Cherkis, estamos hablando de las elecciones en Boca y su satisfacción en medio de un país que a veces cuesta creer en los jueces se hizo justicia entonces se hizo justicia y los clubes pueden comenzar a darnos el ejemplo de el valor del voto o sea, el valor del voto no es a la promesa que por lo general no se cumple sino que por el contrario se distorsiona, se modifica, se explica se sofistica, como estamos viendo en estos días pero no, si nosotros dijimos que íbamos a tocar a la gente y estamos, bueno, que te voy a decir, que lo único que hasta ahora aparece perjudicada es la gente que labura las grandes empresas, los grandes pulex exportadores de granos y de productos agrícolas los grandes fabricantes, esos no están sufriendo para nada al contrario, están contentísimos poder exportar 800 pesos el dólar es un regalo de los reyes magos anticipados en los clubes como la gente se conoce porque son comunidades es muy difícil llegar con una mentira y mucho más difícil llegar con proyectos que van en contra de la pasión como decíamos hace un rato la pasión es invulnerable entonces por ejemplo en Boca ¿no? en Boca ¿qué es lo que promete Macri? una nueva bombonera que conecte con esta bombonera a través de un túnel o de un pasadizo aéreo por el cual 80.000 personas van a ir a la nueva bombonera y 60.000 personas van a ir a la vieja bombonera a ver en pantalla gigante los partidos que se juegan en la nueva bombonera viejo eso es subestimar la inteligencia de la gente ¿para qué voy a ir a la vieja bombonera a ver por televisión un partido? ¿qué me identifica eso? ¿poder abrazar a otro hincha de Boca? será una vez por año dos grandes eventos grandes consagraciones grandes festejos pero el hincha de Boca el hincha de San Lorenzo el de Tigre el de Chicago están identificados con su origen con su club con su olor con su pasión entonces esto no es viste un proyecto arquitectónico ni mucho menos un proyecto de de capitales esto no es para que un árabe te preste 500 millones de dólares y dentro de dos años cuando tengas el estadio y tengas que empezar a pagar en vez de pagar con plata vamos a empezar a pagar con jugadores que son patrimonio en vez de pagar con jugadores vamos a pagar con alguna participación de la marca que también es patrimonio de Boca activo de Boca y es el principio de las sociedades anónimas deportivas es decir votar por el proyecto de Macri es votar por las sociedades anónimas deportivas más temprano que tarde bueno y en Chicago y en Tigre habrá elecciones siempre hay elecciones para fin de año viene una tradición la tradición era que los mandatos se cumplían después de finalizados los campeonatos y que entonces el socio pudiera evaluar de acuerdo a cómo le fue al equipo por eso están puestas para diciembre en casi todos los clubes los estatutos fueron marcando que cuando termina el campeonato ahí vamos a ver a quién elegimos con lo cual cuidadito haga buena letra porque mire que a fin de año cambiamos bueno sostengo las ideas empíricas románticas este de la comunidad de la identidad de cada club no está mal está bien está muy bien bueno qué opinión le merece esto de que no se sabe viendo ahí hacia Escalón y por cuánto tiempo va a seguir la más alegría en Argentina en realidad es que en el estado estivo en en las declaraciones oportunas e inoportuno en las declaraciones precipitadas ha estado esquivo para explicar cuál es la situación y ha estado apresurado para decir que no tenía energía habida cuenta que después de ese gran triunfo frente a Brasil en el Maracaná el próximo compromiso sería en marzo había tiempo no requería de la facticidad de ir del vestuario ganador a encontrarse con la prensa para dejar este discurso que nadie por el que nadie le preguntó o sea él tenía ganas de colocar de instalar esta situación y además ha sido contracultural porque por lo general el manual el código del fútbol establece que cualquier situación cualquier novedad cualquier cambio de estatus cualquier decisión siempre los técnicos se le informan a los jugadores después de encontrar a los jugadores eligen un dirigente dos que son los interlocutores los que acompañan siempre los que están siempre los que firmaron el contrato siempre están en el vestuario y después que los jugadores y los dirigentes que correspondieren supieren de esta decisión entonces se les dice a la prensa cuál es el estado de situación Scaloni ha ido por la prensa primero no ha comentado nada con los jugadores y ha empezado a hablar con los dirigentes en el viaje de regreso una cosa rara extraña ahora cuál es mi impresión frente a la falta de declaraciones cuál es mi percepción por la experiencia vivida por haber estado con varios técnicos de selección como jefe de prensa y por haber estado muchos más años como periodista más cerca de algunas selecciones que de otras muy cerca de Diego por ejemplo muy cerca de la época de Bilardo muy cerca de la época de Menotti bastante apegado a Coco Basile completamente pegado a Coco Basile acompañante de Isabela ¿qué pienso yo? a ver voy a hacer una metáfora en realidad por lo general hay dos razones que provocan la decisión del divorcio de un matrimonio una que es taxativa flagrante imperdonable un gran error de una de las partes comprobada por la otra una infidelidad un ilícito gravísimo un ilícito poco perdonable estafar jubilados estafar empleados traicionar relaciones amistosas ausentarse en condición filial algo grave tiene que ser algo grave un narcotraficante la mujer descubre o el hombre descubre que la mujer es narcotraficante que algunos de los viajes que dijo que iba a haber a boca arriba o a su club favorito el tipo son pocos la mayoría de los divorcios se produce por la suma de pequeñas cosas que requieren de un tiempo es decir hoy es esto mañana es el otro cada una de estas cosas no son suficientemente graves pero todas juntas pueden desesperar o pueden cruzar el límite de la tolerancia para una o para las dos partes y eso sí cansa eso cansa algunos se van otros huyen otros ni siquiera explican pero en la sucesión de directores técnicos de las selecciones nacionales esto viene de la época de Bilardo Bilardo jugó dos campeonatos mundiales y se fue voluntariamente Basile se fue después de en la primera vez se fue después del desastre el desastre episodico de Diego en el mundial de Estados Unidos si no estaba Diego y después de lo que había pasado se dio que debía irse Bielsa ganó una medalla dorada en Atenas y huyó después de habernos vuelto en octavo de final de Corea Japón Beckerman terminó el mundial de Alemania y huyó no se lo vio nunca más se lo volvió a ver muchos años después huyó había tenido aquella controversia con con Julio por no haber puesto a Messi en el partido contra Alemania Martino Sabela 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 anunció antes de semifinales de la Copa del Mundo del 2014 que se iba lo filtró el hermano pobre Sabela que tipo otro dijo Coco después del partido este por eliminatoria contra Chile advirtió algo en el plantel y se fue no hubo manera de que nos abriera la puerta no hubo manera de que nos atendiera aunque sea el portero eléctrico ahí nos fuimos alternando el ruso Rivolsi el pana el panadero Día el profesor Divos el doctor Paladino se encerró en la casa volvimos a ese viaje de Chile donde Coco vio algo ahí y se fue no 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 fue en octubre del 2008 ¿Quién más? Martín como dije antes Martín huyó de favorito este vino de la copa extra de los Estados Unidos del 2016 y metió cualquier que no le daban los juveniles se fue pero la AFA en ese momento era un caos estaba interveniendo esa intervención contrató Baus este y Angelisi contrató al impresentable de San Paolo ¿no? una cosa poco creíble que la selección argentina ha sido dirigida por semejante mequetreza ¿no? que además nunca pudo liderar ni desde el premio mundial en Barcelona la cancelación del partido amistoso en Israel la falta de partidos para llegar con la mejor competitividad todos tuvieron algún inconveniente hasta ahora el que venía invicto era Escalón Escalón y venía invicto Es cierto debe ser cierto Chicho que una cosa lo que le pasó a Bilardo ¿no? una cosa es tener a Diego y otra cosa después tomar la decisión con Diego suspendido ¿no? si no tengo más a Diego ¿qué equipo voy a tener? este y entonces Escalón y se preguntará lo mismo que Bilardo en el 91 92 ¿qué equipo voy a tener? sin imaginar de que 15 meses después de una suspensión Diego iba a volver por clamor popular después de la goleada de Colombia en la cancha de Rive por eliminatoria y de cara al repechaje con OTRAR entonces como no tenemos declaraciones podemos aplicar esta experiencia es cierto que la selección nacional consume muchas energías es cierto no le pasa Escalón le pasó a los predecesores y grandes tipos todos extraordinarios profesionales todos Bielsa Sabela Martino El Coco Peckerman extraordinario El tema es que vos liderás un vestuario de grandes figuras las grandes figuras te hacen campeón del mundo pero cuando las grandes figuras se empiezan a ir vos decís cómo cambio esto y cómo cambio la expectativa sin esta figura y en el caso este específico que nos ocupa en el que estamos sacando hipótesis algunas hipótesis hay una connotación política hay una connotación política lo sabremos con el tiempo pero hay una connotación política esta acusación de Macri a la AFA pone cuestionamiento este cualquier cosa que pueda ocurrir con el fútbol argentino Macri es un ser poderoso y tiene en realidad no es que tiene lo único que que él puede hablar con propiedad él no puede hablar con propiedad de economía de sociedad de educación no es culto no es no es economista no es político este tuvo la suerte de nacer después que el papá digámoslo de esta manera pero el fútbol el fútbol lo habla con propiedad porque maneja con destreza nombres apellidos situaciones inversiones fifa maneja relaciones infantino el jeque el emir de catar el presidente de 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 del manchester y ahí el tipo se siente como pez en el agua de manera que es muy factible que en el rol que le está tocando con la política de mandar desde afuera pero no ser el centro de la información ni de las decisiones visibles este haber colocado algunos ministros sin que le pidieran permiso es decir tiene que rearmar su fuerza identitaria y el fútbol es una herramienta extraordinaria el fútbol es una herramienta para terminar en el comienzo de la nota me dijo que le parecía para usted atractivo entonces este final de la liga profesional cuando se sienta a ver un partido siente la misma pasión que antes sí siento la misma el día que nací en tapación por la información por ver un partido por emocionarme como me emocionó Platense este la semana pasada la definición en los penales un arquero que se convierte en héroe el estoicismo este la heroicidad este toda esa cosa sí 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 estoy esperando el partido del domingo probablemente sea más atractivo que el triunfo de estudiantes frente a defensa este estoy esperando eso y después los dos partidos finales inventados son un invento de los sponsors de la televisión no sé cómo se llama los campeones el que gana la liga juega con el que gana la copa argentina y el que gana este la liga anterior juega con el actual campeón de la liga de ahora es decir cháchara mentira es para y además los tipos se asignan la copa se asigna como campeonato nosotros ganamos 10 campeonatos entre los cuales puede haber cuatro copas que son un partido ni siquiera unido y vuelta pero sí me emociona el fútbol me emociona el fútbol sigo el boxeo me encanta el tenis pierdo pocos partidos de la NBA este estoy muy atento a todo lo que sea olimpismo este que mal estamos ¿no? que atrás estamos en los deportes olímpicos me gusta escribir pero busco generalmente historias soy un gran devorador de historias y me encanta transcribir historias historias humanas por encima de la épica del deporte vale más la historia de un barrendero que lo llaman a las 11 de la mañana para ver si quiere ganarse los 100 mil pesos peleando a la noche en el casino de Buenos Aires contra un venezolano que hace una semana está acá establecido alimentado en peso cuidado y que se yo y el barrendero dice pero como no voy a ir a pelear dame dos horitas que llego al pesaje y después me tiro en un sillón a descansar un rato y a la noche subo al río y mi pantaloncito brilla como el del otro y mi y mi y mi bata es tan brillante como la del otro y los guantes lucen como lo del otro y acá nos vamos a cagar a trompadas y mañana volverá con el camión a recorrer 6 kilómetros juntando basura esas historias me gustan le agradezco mucho muy amable bueno bueno gracias un abrazo fuerte y muchas felicidades para vos y para todos tus seguidores siempre a la hora feliz año muy amable feliz año gracias gracias